Rodolfo Llanguas es el nuevo registrador de instrumentos públicos de UGA. El abogado, quien hasta hace poco se desempeñó como asesor jurídico de la Comisión Primera del Senado, llegó hace tres meses a esta oficina, la cual, según él, se encontraba permeada por la corrupción. Pues encontré un desgobierno total, caos, y me di cuenta que era el desgobierno y el caos el que generaba precisamente la corrupción. Había muchas formas de sacar plata aquí. Estaba el tema de las consultas, se realizaban consultas sin generar el pago, se sacaban certificados de tradición, es decir, todo lo que pudiese ser ilegal que se pudiera hacer, se estaba realizando. Uno de los principales generadores de corrupción que se registraban en esta oficina eran las alianzas que existían entre algunos de sus funcionarios y los tramitadores, de quienes ahora no hay ningún rastro en las afueras de esta entidad. Durante todo el tiempo estaban en sillas, aquí hacían las consultas, aquí orientaban, perdón, desorientaban al usuario para poder ellos generar la congestión y de este modo poder generar dividendos a partir del abuso con los usuarios. Eran un grupo de personas que no solamente tenían un dominio sobre los usuarios que llegaban, sino que también tenían conexiones con funcionarios al interior. Estas conexiones obviamente quedaron completamente erradicadas y hubo un traslado, hubo cambios con algunos funcionarios y finalmente ¿qué les tocó hacer a los tramitadores? Irse. En estos momentos se están realizando investigaciones muy serias, investigaciones por acceso abusivo a redes informáticas, concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros, o sea que hay una investigación muy fuerte. Según los usuarios, anteriormente los documentos se demoraban entre 20 y hasta 90 días y ahora pueden hacer sus trámites de manera inmediata. Muy excelente servicio que veo ahorita. ¿Usted a qué vino hoy, por ejemplo? Vivo para una consignación, para una compraventa. ¿Cuánto se demoró haciendo usted? Como dos minutos. Asimismo, los errores cometidos por los funcionarios que ponían trabas constantemente a los usuarios ahora son corregidos sin ningún tipo de inconveniente. Le voy a poner un ejemplo. Yo transferí un bien inmueble a nombre de la señora Teresa y por esas cosas del sistema salió Teresita. Me devolvieron la escritura, pero el señor registrador inmediatamente dijo no, eso es un error imputable a nosotros. Me solucionó y gracias a Dios, pues mire, tengo mi escritura. Yo creo que estamos muy contentos con estos nuevos cambios aquí en la registraduría de UNA. Los funcionarios también han resultado beneficiados con estos cambios, pues ahora disfrutan de un ambiente laboral en el que la atención ya hace parte del pasado. Todos nuestros compañeros han sentido muy positivos y muy optimistas porque antes nos sentíamos como encerrados en la oficina y no atender bien al usuario o decirle al usuario lo que es y ya. En cambio, el doctor nos da por la posibilidad de orientar. A su llegada a esta oficina, el registrador decidió descentralizar el poder implementando un modelo de gobierno corporativo para de esta manera empezar a combatir las falencias que se venían presentando. Que es donde todos somos iguales, donde todos participamos de las decisiones y donde todos estamos completamente empoderados. Y aunque se reconoce la autoridad del registrador seccional de instrumentos públicos de UGA, esa autoridad del registrador no está por encima de unos inamovibles éticos que nos hemos planteado. Yo les puedo decir que en este momento los niveles de corrupción de la entidad de la oficina de registros de instrumentos públicos son cero porque no se trata de disminuir los niveles de corrupción, se trata de erradicarlos. Tras la depuración realizada por el registrador, que le costó el traslado a nueve funcionarios de esta oficina, las amenazas en su contra no se han hecho esperar. Yo prefiero que a mí me quiten la vida, siendo honesto, a terminar en una cárcel por mirar para otro lado. Yo no miro para otro lado, aquí yo miro de frente. Aquí en esta oficina se habla de frente y se habla duro. No se hacen negocios, no se hacen torcidos y no se permiten ningún tipo de manipulación porque aquí tenemos en la salvaguarda la fe pública. La oficina de registro de instrumentos públicos de UGA promete convertirse en un ejemplo para las demás entidades del país para así empezar a combatir la corrupción que tanto ha afectado al pueblo colombiano.